¡Ese venga vacunada! ¡Ese es Máximo! ¡Viva! Hasta dijo Recio, bien encorjado, un toro que va despegando, apretando el paso a los de a caballo Porque el Máximo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, va a cerrar, va a alcanzar ¡Alca de vía no más! ¡Máximo de los San Francisco! ¡Sí, señor! ¡Venido en el nuevo! ¡Alegría por parte de los charros de a caballo! ¡Arrancando los gritos de la misión! ¡Ahí está este toro de bolita! ¡Está un toro que presenta bravura! ¡Unos charros de a caballo que presentan valor! ¡Y de este ser de ruido a su peor! ¡Se llama Máximo! ¡Se llama el Máximo! ¡Fuestra razón! ¡Fuestra razón! ¡Fuestra razón! ¡Fuestra razón! ¡Fuestra razón! ¡Venido en el último! ¡Se llama Peñar! ¡Fuestra razón! ¡Fuestra razón! ¡Fuestra razón! y vamos a ver que le pega y